Personalice, controle y administre sus herramientas con OneKey. La herramienta de personalización OneKey le proporciona un control sin igual, la manera más rápida de trabajar y los resultados más consistentes. Conéctese a la herramienta de forma inalámbrica para crear perfiles personalizados y limitados para aplicaciones repetitivas y guarde hasta cuatro perfiles a la vez en su herramienta. Ajuste la velocidad y la potencia específica de cualquier aplicación para aumentar el tiempo de funcionamiento de la herramienta, la vida útil de los accesorios y disminuir la rotura de sujetadores y materiales. Para activar estos perfiles en el trabajo no se requiere de un teléfono, solo tiene que seleccionar el modo en la parte inferior de la herramienta a la que le ha asignado un perfil determinado. También puede localizar sus herramientas con OneKey. La función de localización integrada le ayuda a encontrar rápidamente una herramienta perdida al almacenar la última ubicación conocida. La aplicación localiza automáticamente las herramientas compatibles con OneKey dentro de un rango de 100 pies de distancia de su dispositivo móvil, incluso sin batería. Si una herramienta se pierde o es robada, puede reportar la herramienta como perdida para recibir una notificación cuando entre en el rango de cualquier dispositivo con la aplicación de OneKey. La gestión de inventario le proporciona un lugar central para que pueda administrar todas las herramientas y equipos a través de su red de puestos de trabajo y de usuarios. Conserve registros, recibos e imágenes, organice el inventario a su manera y acceda a datos en tiempo real desde cualquier lugar. Personalice, controle y administre sus herramientas con OneKey. Atención de ingenieras para que pueda cuidar de su nuevo. Con nivel realizador, permite accept сильte procesadores enormes de suerdotas y equipos